El decomiso de droga en aguas del Pacífico Sur, la localización de aeronaves y el decomiso de sustancias prohibidas en compartimientos secretos dentro de vehículos, fueron parte de los trabajos que desarrolló la Fuerza Pública durante los últimos días en distintos puntos de la zona sur del país. Tras el decomiso del viernes anterior, cuando las autoridades encontraron droga en forma de suela de zapato, la policía cree que esto se debe a que así lo solicitó algún comprador. El decomiso y captura de sospechosos es un aspecto que destacan las autoridades como parte de un trabajo que realiza la policía costarricense de la mano con la estadounidense. Esto nos demuestra que las acciones conjuntas en la zona sur, entre autoridades del gobierno de los Estados Unidos y autoridades locales, nos está permitiendo la detección de una gran cantidad de droga que está ingresando por esa zona, tanto vía marítima como vía aérea. Las aguas del Pacífico Sur están dentro de los ingresos más utilizados por las diversas organizaciones para trasladar su mercancía ilegal.